Después del terremoto, viendo nuestra ciudad convertida en esta área, en zona cero, que era el corazón de la ciudad, decidimos con mi esposo regresar a algún momento. Por su delicada salud no se pudo hacer antes, pero una vez que tuvimos la apertura de un banco de la ciudad que nos dio la facilidad económica, decidimos volver al centro. Alquilar aquí en este emblemático Hotel San Marcos, que es icono de la ciudad, y regresar a nuestro local donde nosotros nacimos hace 42 años, con el terremoto también se derrumbó. Gracias a la comunidad Manavita y sobre todo a Dios, hemos tenido una buena acogida acá en el sector. Siempre creyendo en la reactivación comercial de la ciudad y apostando y dándole también confianza al resto de los comerciantes. Ya se encuentran acá en el sector para que se animen y también quieran regresar al corazón de la ciudad, que es el centro comercial de Puerto Viejo. El servicio es la comunidad con una atención personalizada, una atención cálida, con precios competitivos, que también ayuden a los emprendimientos, a las tiendas. Es nuestra intención día a día, acá en este nuevo local, y obviamente también en la matriz, en la Jalajuela y primero de enero. La regeneración nos obliga a todos los puertovejenses a crecer. Yo invito a los ciudadanos comerciantes de este sector céntrico de la ciudad para que volvamos a ella, apoyemos a la regeneración del comercio con el comercio mismo y crezcamos. Comisariato Gonzalo Zambrano, ¡Cambio y Fuera!